Vivimos Música, tenemos a Guayla Iglesias y nos vas a contar tus expectativas de estar en este evento musical impresionante Tremendo festival, tremenda grilla rockera, así que estoy súper contenta de estar, hay un montón de mujeres en esta grilla así que re contenta y remanija de tremendo espacio que no lo conocía, lo conocía de nombre pero nunca fui a ver a ninguna banda así que lo voy a conocer tocando Me gustó eso que dijiste de entrada, la presencia femenina en un evento de rock, como pasan los años y como de repente hay cada vez más mujeres que están dentro de la escena musical Total, sí, en esta grilla comparan bastante las mujeres, así que está buenísimo, bienvenido, o sea Bueno, ¿y cómo lo vivís vos personalmente? ¿Es tu primera experiencia? ¿Siguen en un festival enorme? ¿O dónde te venís presentando? Contanos un poco No, no, he estado en bastantes festivales pero te digo, este lugar no lo conocía así que estoy contenta de conocerla tocando con la banda y también hay un montón de bandas amigas en la grilla, así que va a ser un lindo día ¿Qué nos vamos a encontrar de parte de tu repertorio? Bueno, mi propuesta, mi disco y también vamos a hacer una lista bien rockera, vamos a meter algún cover clásico para que se prendan todos y nos conozcan la banda es tremenda con la que estoy tocando, así que bueno, nada, una propuesta contundente a ver si se enganchan ¿Cuál es el objetivo que buscás vos dentro de la música? La primera vez que dijiste, bueno, voy a cantar, voy a salir a mostrar mi propia música ¿En quién te inspiraste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Yo soy fanática, soy la loca de Janis Joplin, así que sí, ella me ha inspirado un montón Amy White, las mujeres que han aparecido en la música, en el blues, me han inspirado mucho ¿Jorge Stone, te gusta? Josh Stone me encanta, viene la... Ah, por venir ahora Sí, viene ahora, sí, voy a ir, voy a ir obvio No para que nos cruzamos, ojo Bueno, vamos, pues salimos Bueno, mandale un saludo a Revista Pronto y invítalos a que vengan a este festival, comentarles cuándo es, así la gente ya se agenda todo Bueno, Revista Pronto, acá Huayra Iglesias, los quiero invitar el 28 de septiembre al festival Vivimos Música, nos vemos ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!